¡Hola tesoretes! Y bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, como podéis comprobar, el vídeo de hoy es la segunda parte del vídeo de limpieza que se subió ayer, pero no me gusta hacer vídeos tan, tan, tan extensos, así que decidí dividirlo en dos partes, porque si no considero que se hace demasiado pesado y al final este tipo de vídeos es para hacerlos motivadores y si duran una hora, creo que más que motivar, aburre. Así que en el vídeo de hoy lo que vamos a estar haciendo, lo que vais a ver es una limpieza de zonas o de cosas que solemos pasar por alto y que son súper importantes de limpiar también. Una de ellas es esta, las lámparas y las bombillas. Esta lámpara son las que yo tengo en el salón encima de la mesa y al trasluz se veía súper, súper, súper sucia, así que era momento de limpiarla. Esta otra es la de la habitación. Las del salón sí que es cierto que las limpio más a menudo, porque sí que están a la vista, al tener la bombilla a la vista se ve más y sí que lo limpio más a menudo, pero esta de la habitación, pues como está ahí arriba, pues oye, chicas, que no os voy a mentir, que se me olvida muchas veces limpiarlas y es algo que limpio quizás una vez al mes. Y debería limpiarse mucho más a menudo porque acumula muchísimo polvo. No podéis imaginar la de polvo que acumulan las bombillas y las lámparas. Así que os animo a que lo limpiéis al menos una vez por semana. Otra de las cosas que es hiper, mega, súper importante de limpiar, ya no semanalmente, sino yo me atrevería a decir que diariamente, son los interruptores. Los interruptores acumulan muchísimas bacterias, muchísima suciedad, porque lo toco yo, lo tocas tú, luego viene otro y lo toca y acumulan muchísimo. Así que yo lo que hago es limpiarlos con este multiusos que habéis visto, que es un multiusos de Mercadona con lejía. Tiene lejía, entonces me da la sensación que desinfecta mucho, no daña para nada la pintura del interruptor, ni muchísimo menos. Lo desinfecta y tiene un olor bastante agradable. Huele un cierto olor a lejía, pero en general huele bastante bien. Así que voy a limpiar todos los interruptores de la casa. Espero no dejarme alguno, que seguramente me deje alguno, porque suele pasar, siempre te dejas alguno, pero bueno, voy a intentar no dejarme ninguno. Como veis, voy a toda prisa, porque bueno, es algo que sí que intento limpiar diariamente o cada dos días máximo, entonces tampoco es que tenga que estar 20 minutos frotando en cada uno de los interruptores. Es un poquito por encima y listo. Otra de las cosas que por la misma razón es súper importante limpiar y desinfectar bien son las manivelas. Las manivelas de las puertas ocurren lo mismo que los interruptores. Es algo que toca mucha gente, aunque seáis pocos en casa, pero se toca muchas veces con las manos sucias y acumulan muchísimas bacterias, así que también es algo que hay que tener especial cuidado. Yo lo limpio y lo desinfecto con el mismo multiusos que lleva lejía. Mis pomos, o sea, los pomos estos los veis que son de color oro y para nada me los daña ni nada, así que súper bien. Y paso a la cocina, voy a poner primero que todo una lavadora de la colcha, así mientras se va lavando pues voy haciendo otras cosas. Ya sabéis que yo intento optimizar al máximo posible el tiempo, porque cuando eres mamá pues aprendes a optimizar al máximo de tiempo, o sea, aprendes a optimizar lo máximo tu tiempo, porque con la niña por el medio ya sabéis que las cosas se complican. Así que mientras se va lavando la colcha, pues voy a ordenar un poco la cocina, a limpiar un poco, a quitar los trastos por el medio, a poner cada cosa en su sitio. Aquí es porque, bueno, estuvimos limpiando ayer, en el vídeo de ayer ya visteis que estuvimos limpiando, así que lo dejé ahí y ahora lo estoy dejando cada cosa en su lugar. Bueno, voy a acercaros un poquito más, voy a enfocaros un poquito mejor, que estabais muy lejos, y vamos a ponernos a limpiar los platos, que bueno, la verdad es que no tengo mucho, son cuatro platos y dos vasos de la comida y poco más, así que se hacen rápido. Ya sabéis que yo de normal siempre los frego a mano, a no ser que tengo mucha cantidad, y pongan lavavajillas, pero de normal los frego a mano. Y voy a pasar la valleta por el banco para limpiar, pues bueno, un poquito de agua que ha salpicado, y siempre hay militas de pan y cosas varias que, bueno, ya sabéis. Lo siguiente que voy a hacer es barrer la valleta. La cocina, la cocina se tiene que barrer todos los días, incluso me atrevería a decir que más de una vez al día, después de cada vez que cocino, siempre la barro, porque siempre hay cosas, se caen cosas en el suelo, pues mucho cuidado que vayas, pues siempre se caen migas de pan o harina o cosas, entonces la cocina es algo que, en mi opinión, es algo que se tiene que pasar la escoba o la aspiradora a diario. Y fregar a diario también, cuidado, para desinfectarla bien. Bueno, aquí voy a aprovechar para limpiar la aspiradora, que como la he estado pasando por toda la casa, ahí podéis ver que está llena de pelusita y tal. La aspiradora, bueno, ya os hice un vídeo en concreto del mantenimiento de estos pequeños electrodomésticos. Es súper importante que la limpiemos también a diario, aparte de que por su bien, porque si no, taponamos el filtro y termina rompiéndose. Aparte de eso, cuando está muy sucia, que podéis comprobar ahí la esponjita de dentro, que está muy cargada y os aseguro que eso es a diario, o sea, yo la limpio después de cada vez que la paso por toda la casa, la limpio, pero acumula muchísimo polvo. Y si no se quitase eso, pues no aspira bien, no limpia bien y aparte, por lo que os decía, que es muy malo para la aspiradora porque terminarás quemándole el motor o el filtro de tanto aspirar y que no aspire de tanta suciedad que tiene, ¿sabéis? ¿Me entendéis, no? Pues eso, que es importantísimo mantener un mantenimiento, llevar un buen mantenimiento de estos pequeños electrodomésticos. Bueno, y voy a aprovechar y cambio la bolsa de basura porque está ya, creo que está bastante bien amortizada, la tengo a tope, hasta arriba, así que aprovecho y quito la llena y pongo una limpia. Y ya está, la cocina ya se me ha quedado bastante recogidita, no voy a fregar, me voy a esperar a la noche para fregar, siempre suelo fregar la cocina de noche, así que lo dejo así. Pasamos al día siguiente y es que como era un vídeo bastante cortito, decidí juntarlo con mi rutina de limpieza del día siguiente, así tenéis un vídeo más largo, más motivador y nada, vamos a empezar la mañana y qué mejor que empezar la mañana con música y con unos bailes. Lo siento, chicas, sé que no tiene nada que ver esta parte del vídeo con la rutina de limpieza, pero es que no pude quitarlo porque es que es fantástica, no me digáis que no es fantástica esta escena y sí, es que al final nosotras somos así, o sea, somos así. Creo que es importante empezar el día con alegría, con felicidad y ahí mi peque os está diciendo hola, buenos días. Bueno, ahora sí, vamos a ponernos serios y vamos a ponernos a limpiar. Bueno, voy a arreglar la funda del sofá y a meter el sofá hacia adentro porque, bueno, la noche anterior estuvimos viendo una película, así que cuando estamos todos en familia, está mi marido, la peque y yo, lo que hacemos es sacar el sofá y eso, lo dejamos así un poco desastre y hoy pues he metido otra vez el sofá en su sitio y voy a arreglar la funda. Me lo he dejado a medias porque como habéis podido comprobar, la peque estaba por encima del sofá y tal, y al final, pues con la niña por el medio voy a capítulos, digamos, voy haciendo lo que me deja porque a veces me pongo a arreglar el sofá y ella se sube al sofá, pues entonces cambio de faena y me pongo pues a aspirar o a quitar el polvo o lo que sea. Si ella quiere la aspiradora, pues yo aprovecho y arreglo el sofá y voy así por partes, pero bueno, es lo que hay cuando tienes niños pequeños en casa. Voy a aspirar todo bien, tanto por encima como por debajo de la alfombra, porque ya os he comentado muchas veces que también no hay que aspirar solo lo de encima, sino también por debajo, que se acumula polvito y cositas y migas y de todo, así que todo hay que aspirarlo muy bien. Y voy a recoger un poquito el desastre este que bueno, que no me va a durar ni 30 segundos recogido, pero bueno, al menos poder pasar la aspiradora bien sin tanto juguete por el medio. Bueno, ya está todo más o menos recogido, paso a la habitación y lo que voy a hacer, pues lo de cada día, hacer la cama, doblar el pijama, lo diario. Ya en el vídeo en el que os enseñaba 7 tips para mantener la casa siempre limpia y ordenada, uno de ellos era este, hacer la cama a diario. Para mí es importantísimo hacer la cama a diario, creo que ya le da una imagen a la habitación como de limpia, de recogida, una cama deshecha, no sé, siempre da mala imagen a la habitación, es mi opinión. Pero yo sí que soy de las que hace la cama a diario, más pronto o más tarde, pero a diario. Voy a arreglarle también las mantitas que tiene la peque en la cuna y sus sabanitas y tal. Con la cama ya hecha, el siguiente paso es pasar la aspiradora, todo bien, porque como tengo la ventana abierta casi toda la mañana, para que se ventile bien, pues siempre entra mucho polvo de la calle. Y lo siguiente es limpiar el polvo, que es algo que también hago a diario, precisamente por lo que os estaba diciendo, de que como tengo la ventana abierta, pues yo no sé cómo puede entrar tantísimo polvo de la calle, pero siempre tienen polvo estos muebles de la habitación, a todas horas tienen polvo, así que es algo que me gusta hacer a diario. Aunque sea simplemente, pues eso, con un multiuso, es una valleta, algo superficial, pero a diario. Una vez por semana, pues sí que me esmero un poco más, quito muebles, quito mesitas, friego por detrás y todo eso, pero así rutinariamente, pues con un trapito de estos de microfibra, con un multiuso cualquiera y listo. Vale, y hoy que estoy más motivada, voy a ponerme también a limpiar las puertas de los armarios, que bueno, no os voy a mentir, no es algo que haga en mi rutina diaria, pero sí que, bueno, una vez a la semana o cada 15 días, sí que me gusta limpiar las puertas, porque realmente es algo que no se ven y mira que mis puertas son, como podéis ver, lisas totalmente, que no tienen molduras ni nada, que normalmente cuando tienen, pues molduras y cosas, pues acumula más polvo. Las mías son totalmente lisas, que dices, bueno, no se ensucian. Creerme que se ensucian, o sea, el trapo salió lleno de polvo, así que es algo que también solemos olvidar, que no solemos hacer muy constantemente y que deberíamos hacer más a menudo. Y voy a aprovechar, pues para limpiar el resto de los armarios que tengo por casa, aquí tengo otro, donde guardamos las chaquetas y tal. Y voy a aprovechar y así lo limpio también y se queda limpio, brillante y le da muy buen olor a la casa, que también parece que no, pero le da muy buen olor a la casa. Bueno, aquí sí que se me ha caído la diadema y yo no hay cosa que más soporte en esta vida que tener el pelo en la cara. Así que yo a la hora de limpiar necesito tener pelo recogido y con una diadema o algo, porque eso de tener el pelo en los ojos y en la cara es que me pone de los nervios. Y bueno, como veis, pues aprovecho, ya que estoy limpiando las puertas de los armarios, pues también y le doy un repaso a las puertas. Que estas puertas así, con tanta moldura y con tantos cristalitos y tal, pues es un coñazo cada vez que se tienen que limpiar, pero bueno, hay que hacerlo y hay que hacerlo. Y nada, chicas, esta rutina está llegando a su fin. Ya veis que, bueno, es cortita, pero intensa. Así que espero que os haya motivado mucho, que os haya gustado el vídeo. De ser así, no olvides de regalarme un like, de suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Y nada, chicas, que nos vemos pronto en un próximo vídeo. ¡Chao! 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 ¡Gracias!